Yo estoy agradecido con todo el mundo, pues la verdad es que el resto de gente se ha portado muy bien conmigo, pero bueno, gente de este tipo hay en todos los lugares y parece ser que, pues eso, llegamos a una posada después del viaje desde Colón en autobús y al hacer uso del lavatorio se desprendió del pie y estaba mal fijada la pared, se balanceó y se me precipitó en la pierna, me seccionó la pierna, una vena, perdí un poco de sangre y tal, y tuve que ir al hospital, me anestesiaron, me suturaron, tuve que hacer frente yo a todos los gastos, tuve que pagar la operación y todo, y aparte luego todos los medicamentos que me ha suscitado el accidente y encima, aparte de esto, al día siguiente, al día y medio que estuve en cama porque no me podía mover, pues el hombre me pidió encima el dinero del lavatorio que estaba mal colocado y se me cayó en los pies, me dijo que tenemos que negociar, lógicamente yo en ese momento sospeché, le dije que no iba a pagar nada, que él tenía que tener un seguro de responsabilidad civil para este tipo de situaciones, y me dijo que no, que eso aquí no se hacía, y claro, yo en ese momento no dije nada, me paré, me informé, tomé mi tiempo, tuve que ir a por las muletas yo cojeando en un remis, porque él tampoco me facilitó eso, tuve que ir con muletas por alrededor, me informé un poquito con una posada que había al lado, con la gente y tal, y me dijeron que no, que eso era un negocio fraudulento, que no era normal, que no tuviera seguro ni nada, y nada, pues se lo comenté al hombre, me insultó, con pocas palabras hizo que me fuera de allí, no me devolvió nada, no me certificó que había estado allí, y nada, luego ya cuando contacté con los compañeros de la oficina de turismo y tal, pues se empezaron a mover un poco las cosas, el presidente, el director de aquí, Omar, el de la dirección, pues me llevó a, o sea, me llevó a hablar con él, le dijo que fuéramos a hablar con él y tal, y cuando hemos llegado nos ha dicho que para nada, que nos ha mentido, que él no ha dicho que hablemos con nadie, nos ha dejado en la calle lloviendo, y no ha querido hablar con nosotros, ni nos ha dirigido a la mirada, vuestro compañero también, al corresponsal, pues le ha falta el respeto, le ha dicho que no iba a hablar con él, no nos ha devolto nada, y no solo eso, sino que niega que hemos estado allí, que es una casa de familia y eso, que no alquila a nadie cuando tienen la vía pública ofertada o que alquila llamar, y aparte tiene su tarjetita. O sea, al principio un poco de impotencia, porque parecía que no se movía nada, pero cuando ya ves que se moviliza la gente, que no es que sea la gente del lugar, sino que es un señor puntual el que da mala imagen al lugar y ves que se aclaran las cosas, pues ya estamos agradecidos por ese sentido, porque lo que queríamos era que se solucionase la cosa, que obviamente nos reintegre el gasto que estamos teniendo aquí, que llevamos seis días en Iguazú y no hemos visto las cataratas, que parece de risa, y sobre todo que le obliguen a registrarse y habilitarlo para que no le pase esto a otras personas, porque nosotros hemos hablado, pero a lo mejor antes de nosotros han venido tres personas, les ha pasado lo mismo y este señor sigue alquilando su hogar de familia. Llega un niño pequeño, se apoya y se le cae un lavabo encima y aparte de destrozar una familia, la calidad turística del sitio, la seguridad que percibe el turista, disminuye mucho y lógicamente los ingresos para todo el sitio, porque una sola persona se cargue la publicidad de un municipio entero, entonces es una pena.